¿Qué va a dar la charla? Yo soy Roberto Alcaraz, me encargo de la formación en Casa Nova Foto. Hoy vamos a dar la charla sobre filtros. Os hablo primero un poco de la Foto Week, que es esta semana que hacemos dedicada a la formación y a la difusión en fotografía y vídeo. Son cuatro charlas diarias de lunes a sábado y dos en exteriores. O sea, que realmente estamos haciendo seis charlas diarias. Yo os agradecería que si hay algún tema que en la Foto Week de este año no se haya tratado y a vosotros os interesa, que nos lo digáis. Y así el año que viene intentaremos que ese tema esté representado también en la Foto Week. También deciros que hay una serie de ofertas muy interesantes. Por ejemplo, en relación a la charla de hoy, pues en todo lo que son filtros Benro y filtros Lee, hay un 5% en todo el lineal de filtros que, teniendo en cuenta los precios de este tipo de producto, pues está muy bien, es un dinerito. Y que si queréis hacer alguna foto y compartirla en redes sociales, utilizando este hashtag, CasaNovaFotoWeek, nosotros el viernes vamos a hacer un sorteo de 100 euros. Elegiremos una foto y a esa persona le daremos 100 euros para que los pueda canjear por material en CasaNovaFoto. Y nada, empezamos con la charla de hoy, que es sobre filtros. Yo, en esta charla, voy a hablar de todo tipo de filtros y luego, a medida que avanza la charla, me voy a ir centrando en lo que yo llamo filtros de sistema o sistemas de filtros, vaya. Que son ya filtros basados en un portafiltros. Entonces, esto me va a permitir combinar tres filtros, dos filtros, o me va a permitir filtrar la luz para objetivos que el fabricante no ha previsto que se puedan filtrar. Por ejemplo, esto es un Canon de 14 milímetros y es un objetivo que lleva el parasol integrado. Pues el fabricante no ha pensado que se le pueda poner un filtro a este objetivo. Un Canon de 14 milímetros, básicamente, es un objetivo que lo vamos a utilizar para paisaje. Entonces, polarizar un paisaje es lo más normal del mundo. Pues no se podría hacer con un filtro de rosca, hay que utilizar un filtro de sistema. Pero esto ya luego lo iré viendo y ya si me podéis hacer preguntas específicas sobre vuestro equipo y las intentaremos responder todas. Bueno, la fotografía con filtros, aquí, un poco la pregunta que me hace mi la gente siempre, cuando me ven por la calle, claro, esto es bastante espectacular. Cuando tú te paras a hacer una foto, pones el portafiltros, pones el polarizador, pones un filtro de densidad neutra, pones un degradado, te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Voy a hacer una foto. ¿Y para qué utilizas todo esto? Para modular y graduar la entrada de luz, tanto la calidad como la cantidad de luz que va a entrar en la cámara. Y dices, ¿y esto ahora, con todo lo digital, realmente hace falta? Y dices, pues, sí, realmente hace falta todo. Vamos, si no hiciera falta, no transportaría todo este peso. O sea, si lo hago es porque hace falta. Entonces, los argumentos que te dan, pues, muchos efectos y correcciones se pueden hacer desde la cámara. Es verdad que hay cámaras, la mayoría de cámaras, yo puedo entrar, corregir, subir el contraste, bajar el contraste, cambiar los colores. Hasta, por ejemplo, sistemas como Olympus, puedo tocar la curva de la foto y manejar situaciones de luz que son muy complejas. Eso sí, siempre el JPG. O sea, esto si lo hacemos en RAW, cuando volquemos nuestras fotos al procesador que sea, pues esa información no va a pasar. En un RAW la única información que pasa es la exposición y la temperatura del color. Entonces, ya me limita bastante el poderlo hacer desde cámara. Ya lo arreglaré con Photoshop. Esto es una cosa que lo dice mucha gente. Yo siempre he sido partidario de que si puedes hacer una cosa bien desde el principio, hazla bien desde el principio. Pero luego, por otra parte, hay muchos efectos de filtros. Por ejemplo, lo que hace un polarizador no se puede hacer con un programa de edición. Es que no se puede. No se puede eliminar un reflejo con un programa de edición. Es así de sencillo. Mi móvil lo hace solo. Realmente hay teléfonos móviles, sí, que tienen también eso mucho filtrado y tal, pero al final depende, para mí esto depende de dos cosas. Una, el destino que vaya a tener la foto. O sea, yo, claro, una foto hecha con una cámara, con estos sistemas, pues yo luego al final puedo hacer una gran ampliación, la puedo mandar a un concurso, se la puedo vender a alguien. Y también, claro, si te gusta la fotografía, pues todo esto al final lo que pasa es que te da mucho gustito. O sea, tú vas allí a hacer la foto, te dedicas media hora a tus cosas y te va desde todo. Y no tiene nada que ver esta liturgia con sacar el móvil, meterle 60 cosas que se llaman filtros, que en realidad no lo son, ni hacer una foto, no tiene nada que ver. Estos argumentos, ¿en qué se basan? Pues se basan en un error inicial, un error importantísimo. Se basan en que ninguno de ellos se ciñe al significado de la palabra filtro. O sea, si yo voy a beber agua, ¿cuándo filtraré el agua? ¿Antes de beberla o después de beberla? La tengo que filtrar antes. O sea, después ya me ha sentado mal, ya no la puedo filtrar. Pues aquí es un poco igual, aquí vamos a filtrar la luz. Todo eso que es ahí, que sale escrito aquí en la pantalla, lo haríamos después de haber tomado la foto, pero ya estamos trabajando con una luz no potable, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya es un apaño, ya no es, ya es un lo arreglaré, pero ya no estás trabajando con una buena luz. Realmente, solo los filtros pueden modificar el comportamiento y la intensidad de la luz, no un parche de software. Un parche de software eso no lo puede modificar. Puede cambiar la imagen, pero la luz no la tocó, no puede afectar. La charla de hoy se va a basar en tres tipos de filtro, que es el, supongo que el que más conoceréis todos, el filtro más vendido, sin duda, que es el polarizador. Yo intentaré enseñar los efectos de polarización que ya no son tan comunes. Los filtros de densidad neutra. Un filtro de densidad neutra, básicamente, es un vidrio o una resina que tiene un grado de opacidad y deja pasar menos luz. O sea, al principio, como todos los buenos inventos, es un invento muy simple. Pues esta cosa tan sencilla, dejar pasar menos luz, a mí me va a permitir tener muchísima flexibilidad con los tiempos de exposición, me va a permitir poder trabajar siempre al diafragma idóneo de mi objetivo, o me va a permitir hacer grabaciones de vídeo y adaptarme a cambios bruscos de luz sin necesidad de tener que cerrar o abrir el diafragma, cosa que me afectaría a la profundidad de campo. Ya, luego lo veréis todo con ejemplos, ¿eh? Yo ahora voy así un poco diciendo de que ir a la charla. Y luego los filtros degradados de densidad neutra. Es este filtro, lo voy a levantar un poco para ver si lo podéis ver también los de atrás. Si lo pongo aquí sobre él. ¿Se ve bien por la tele? Como veis es un filtro que en una parte es mucho más opaco que en la otra parte que es totalmente transparente. Estos filtros sirven para compensar situaciones de contraste. Por ejemplo, esta primera foto se basa en este filtro. O sea, yo quiero tener una carretera así de iluminada. Si yo ilumino así la carretera, el cielo me quedaba absolutamente blanco. Entonces necesito contrarrestar la luz del cielo para mantener la iluminación de las sombras en un buen nivel. Que es un filtro que para esto pues no es fantástico. O sea, realmente funciona muy bien. Esta foto también se basa en eso. Bueno, vamos a empezar con el polarizador. Sí que es una charla que tiene varias fotos. Espera que he puesto el trípode un poco alto. Es una charla que sí que tiene fotos, sobre todo al final. Pero yo un poco el planteamiento de la charla lo he querido hacer basándome en grabaciones de vídeo. He puesto el filtro, empiezo a grabar un vídeo y acciono. Muevo el filtro y así vosotros podéis ver a tiempo real qué efecto hace. Y también es una cosa que me va a quitar de la sospecha de... Bueno, esto lo has hecho tú con Lightroom y nos dices que es un filtro. Es una grabación de vídeo en directo. ¿Para qué sirve un polarizador? Pues puede aumentar el contraste de las escenas en paisajes. O sea, es un filtro que puede oscurecer el azul del cielo y realzar los verdes. Con los amarillos es un filtro que trabaja muy bien. Los satura, satura más los colores. Entonces al final la sensación de contraste se eleva. Es un filtro con el que puedo eliminar brillos de superficies no metálicas. Esto, tengo que hacer un matiz. Puede haber superficies metálicas que estén pintadas. Entonces el filtro sí que funciona. Es cuando el metal está sin pintar, ¿vale? Cuando es metal pulido, ahí no eliminaré los brillos. Vidrio, agua. Entonces cuando yo me encuentro en una fotografía, por ejemplo, de una playa, pues tengo muchas opciones. Puedo utilizar el filtro polarizador para aumentar el reflejo de lo que hay acerca. O para eliminar el reflejo y ver las piedras. Puedo hacer las dos cosas con este filtro. Luego, el polarizador funcionará mucho mejor, o sea, de hecho no funciona cuando la luz está delante o detrás de mí. Así, en este ángulo no funciona. Yo tengo que buscar donde más funciona es a 90 grados, pero a 45 grados, por ejemplo, funciona muy bien. Polarizadores hay de varios tipos. Hay el más común, es un polarizador de rosca, pues como podría ser este. Es una lámina, simplemente no son dos vidrios, es un vidrio. Y que le voy dando vueltas y que lo que va haciendo es polarizar la luz. O sea, esto quiere decir que la luz viene en todas las direcciones y es como si la alineara, ¿no? Que entre solo en una dirección. Entonces, consiguiendo esto es cuando yo consigo saturar colores, eliminar reflejos, se consiguen todas estas cosas. Es muy intuitivo. Yo voy mirando por el visor, voy viendo el polarizador y ya el efecto lo vemos con los ojos. Es que no hace falta ni cámara. Lo coges, lo mueves delante de los ojos y ya ves lo que está haciendo el polarizador. Con grandes angulares sí que hay que tener cuidado de no polarizar a tope, porque a veces es excesivo el efecto que hace. Y un poquito de cuidado también con la angulación que le demos a la cámara, porque con un gran angular que me coge mucho ángulo de visión, según el ángulo que se crea, el triángulo que se crea entre el sol, lo que yo voy a fotografiar y mi posición, puedo quedarme en una posición que me polarice media foto sí y media foto no. Y esto es bastante feo. Entonces, tengo que intentar, bueno, como lo veo con los ojos, pues ya me voy moviendo yo hasta encontrar el punto correcto, ¿no? El tiro. Este sería un ejemplo de polarización para eliminar o incrementar reflejos. Se conecta, ¿veis? Ahí estoy girando el polarizador, ahí estoy aumentando el reflejo y aquí estoy viendo el fondo. ¿Se ha visto bien por detrás? Más o menos, lo vuelvo a poner. Aquí puedo ver todo el fondo y aquí estoy jugando, fijaos cómo puedo jugar ahí con el reflejo. Esto es una situación, además, de un día bastante nubladete, que los polarizadores trabajan peor cuando la luz no es muy directa. Pero tengo esa posibilidad. Aquí, por ejemplo, para los que dicen que lo pueden hacer con Photoshop, pues fijaros. Ahora cuando polaricemos, fijaros sobre todo en las ventanas de este edificio. Veis que ahora son negras y ahora tienen brillo. ¿Se puede hacer con Photoshop? Sí. Tres, cuatro horas, más o menos. Lo puedes hacer ventanita, ventanita. ¿Veis que es un filtro que es realmente sutil? Sí, sí, sí. Paisaje, arquitectura, es un filtro que te cambia mucho la foto. Un uso ya menos común del polarizador es, por ejemplo, en fotografía de producto o incluso un compañero que me comentaba aquí ahora que hace fotografía de teatro donde los actores van muy maquillados y según la luz que les dé, pues claro, se hacen unos brillos en las caras que pueden ser muy desagradables. El ejemplo del retrato sería el mismo que este. Yo en producto lo he utilizado mucho. Yo antes hacía fotografía de joyas y es como impensable ir a hacer una foto de un anillo sin polarizador. Y en retrato, pues, se usa mucho también. Y para producto también. Esto, bueno, simplemente es un mueble que le está entrando la luz de contra. Claro, si yo le quiero mandar esto al fabricante del mueble, pues es poco agradecido. Bueno, entonces, con el polarizador, no sé si está funcionando el vídeo, si fijaos cómo me cargo todo el reflejo o lo activo. O sea, realmente se puede usar en situaciones de lo más diversas. Aquí es para una eliminación de un reflejo grande. Mírate el edificio que lo puedo sacar azul o dejármelo blanco. Esto realmente con un programa de edición, pues, has de tener mucha manita y estás falseando la imagen. Eso se hace clonando ya. No lo puedes hacer con curvas de cosas así. Y el uso más normal del polarizador es para jugar eso, para aumentar el contraste cuando me entra el cielo y tengo hojitas por delante. Puedes variar muchísimo la atmósfera de la escena. ¿Alguna duda sobre el polarizador y su uso? Me pregunta que en esta foto solo cambia el edificio del final. Es por la incidencia de la luz que explicaba antes. Entonces, claro, yo, el sol está aquí. Yo estoy aquí, ¿vale? Entonces, aquí no está afectando. Está afectando donde incide la luz. Entonces, tú puedes, esto es una situación de muy alto contraste, porque esto está muy a la sombra. Entonces, yo puedo reducir, en este caso lo utilizaría para reducir el contraste de la escena. Esto es sin polarizador. Utilizo el polarizador y lo que hago es bajar esos blancos. Y estoy reduciendo el contraste de la escena. Y lo que estoy, al final, esto se traduce en ampliar el rango dinámico de mi sensor. En coger más información en las luces y en las sombras. Perdón, lo mismo para actores en un escenario con un foco cenital. No me escogecer a lo mismo. Me pregunta que si... Claro, me pregunta que si en un teatro, un actor con un foco cenital, si solamente oscurecerá donde dé el brillo, sí. O sea, lo demás, que no esté iluminado por una fuente de luz en la misma angulación, no se verá afectado. Entonces, el polarizador es un filtro que puede trabajar solo en una zona. Solo donde incide la luz. ¿Vale? Donde no hay luz, no trabaja. Sí que es verdad que es un filtro, esto sí que lo tenéis que tener en cuenta, según el ISO o la apertura, o el ISO de la cámara. Dime. Espera un segundo, un momentito. Edu, perdona, antes de irte. ¿Podéis llevar el micrófono? Es que es al final la pregunta y no la voy a oír. Un segundo que tengamos un micro. Bueno, quería preguntar si tú recomendarías más un polarizador normal o con también filtro calentador. Porque yo he encontrado que muchas veces el polarizador se enfría mucho. La pregunta esta que me haces, yo no cogería un polarizador con tono, ¿vale? Lo cogería neutro, aunque la sensación es que se enfríe, y corregiría el enfriamiento con el balance de blancos de la cámara. O sea, yo me entraría a mi menú de balance de blancos y me daría, iría subiéndolo hasta que la imagen quedase más cálida para compensar este efecto de enfriamiento que te hace el polarizador. ¿Contesta tu pregunta? ¿Así mejor? Vale, pues si no hay nada más. Bueno, sí, tened en cuenta lo que iba a decir antes. Que un polarizador, en función de la posición en la que esté, resta entre un stop, o sea, lo que sería... Un stop es la mitad de luz, un paso, ¿vale? Resta entre uno y dos pasos de luz. O sea que tenéis que compensar o con velocidad, o con diafragmado, o con ISO. Pero resta bastante luz. Esto sí que, para los que trabajéis en teatro, sí que conviene que tengáis o bien ópticas muy luminosas, o bien una cámara que tenga una respuesta de señal ruido muy buena. Pues vamos con los filtros de densidad neutra. El filtro de densidad neutra, yo creo que es el que más aplicaciones tiene. Es el más sencillo de todos. Es más sencillo un filtro de densidad neutra que un polarizador o que un degradado. Pero gracias a esa sencillez, lo podemos utilizar en casi todas las situaciones. Realmente tiene muchas aplicaciones este filtro. Como os he dicho antes, son filtros que no tienen efecto sobre el color. Esto, a ver, es una mentira piadosa. Todos los filtros tienen dominante. Todos. Yo no he encontrado todavía ningún filtro que no tenga dominante. Lo que pasa que, cuanto mejor es el fabricante, más se trabajan que esa dominante sea agradecida para el uso que le vamos a dar a ese filtro. O en cualquier caso que sea fácil de corregir. Y luego lo que sí que es muy importante es que los fabricantes serios de filtros lo que hacen es que la dominante de todos sus filtros, el polarizador, los degradados, los de densidad neutra, sea la misma. Entonces corregir es muy fácil. El problema aquí lo tenemos pues con filtros de bajo coste que cada uno tiene su propia dominante y luego ponte a corregir, que a veces salen hasta arcoiris en las fotos. O cuando trabajamos, que esto pasa, a mí me pasa a veces, yo tengo filtros de tres o cuatro marcas porque uso filtros desde hace muchos años, las medidas son compatibles con los portafiltros y claro, los que ya tienes, pues los usas. No estás siempre comprando filtros. Tengo una combinación de marcas que no la puedo usar. No la puedo usar porque una me da una dominante violácea y la otra me da una dominante rosácea y luego corrígelo. O sea, es muy difícil. Pero, o sea, dominante hay, lo que pasa es que sí que es verdad que los fabricantes así más serios, más buenos, pero la dominante es muy corregible. Entonces, en ese sentido, ¿sería mejor comprarlo siempre en la misma marca? Me pregunta si sería mejor comprarlo siempre en la misma marca. Si no tienes ninguno ahora, sí, evidentemente. Y el problema es que cuando empecé a comprar otros, ya tenía otros. Entonces, no... Los filtros de densidad neutra se pueden comprar como este, con sistema de portafiltros, o de rosca. También existen filtros de rosca de densidad neutra y se pueden poner y si solo vamos a usar ese, pues no hace falta llevar todo el portafiltros. Aquí iremos viendo ejemplos de fotos hechas con un filtro, de fotos hechas con dos filtros y de fotos hechas con tres filtros. Y así sabréis un poco hacia dónde orientar. Básicamente lo que hacen es reducir la cantidad de la luz que llega al sensor. Ya está. No hacen otra cosa. Existen distintos grados de opacidad y luego existen los que son muy, muy apropiados para vídeo, que son los filtros de densidad variable. Es un filtro que yo puedo hacer que sea muy transparente o muy opaco. Hay un ejemplo también ahora y veremos para qué sirve. Y tiene mucha gama de aplicaciones. Estas son las distintas nomenclaturas que hay. Normalmente el valor es este. Dice SND2. Esto quiere decir que es un ND que resta un paso de luz. Solamente un paso. ND4 restaría dos pasos. ND8, 3. Y así podemos llegar hasta ND1024 que son 10 pasos de luz. O ahora, por ejemplo, Lee ha sacado uno que resta 15 pasos de luz con un solo filtro. Pero un filtro realmente lo pones y no ves nada. Es negro. Esta nomenclatura es bastante común. O sea, la usan muchos fabricantes. En el caso, por ejemplo, de Lee, ellos, como esto puede ser un poco lioso, lo han simplificado bastante y tienen ellos a este tipo de filtros muy densos, les llaman stopper. Entonces, tienen el Lee del stopper que resta 6 pasos, el Big stopper que resta 10 pasos y el, creo que lo llaman Super Big stopper o algo así, o el que resta 15 pasos. Otra nomenclatura que hay que viene del sistema DIN alemán es por tercios. 0,3 equivaldría a 2, resta un paso. 0,6 son 2 pasos, 0,9 son 3 pasos, 1,2 son 4 pasos. No me preguntéis por qué, pero los filtros lisos, ND lisos, normalmente usan esta nomenclatura y los degradados utilizan la nomenclatura de 0,3 0,6 0,9 ¿hace falta saber esto para usar filtros? No, aunque vayáis a un establecimiento especializado, como por ejemplo Casa Nova Foto, le dices, oye, yo quiero para paisajes y tal y ya os aconsejarán el que hay que usar. un paso, un paso, es 1 dividido entre 2, es eso. Vale, ¿para qué me sirve a mí prolongar el tiempo de exposición de una foto? Pues el uso más extendido de este tipo de filtros es por ejemplo para conseguir el famoso efecto seda, ¿no? de que yo hago una foto de paisaje, mis árboles están enfocados, las rocas están enfocadas y el agua se representa como si fuese seda, ¿no? Aquí, bueno, esto en Sabadell no tenemos muchas cascadas, entonces, lo que he hecho simplemente prolongando el tiempo de exposición es eliminar las ondulaciones del agua. Dices, oye, yo quiero hacer esta foto pero me gustaría que me quedara más limpia, ¿no? La quiero sin ondulaciones. Como el agua se va moviendo, si yo le aplico un tiempo de exposición largo de 30 segundos, el movimiento del agua no va a quedar reflejado en la foto y todo lo que se ha movido va a quedar perfectamente nítido. ¿Se entiende bien esto? El resultado sería ese. Es una foto que te concentras más en la simetría. En retrato, yo, sobre todo este tipo de filtros, los que son de grados más bajos, por ejemplo, un juego de 4 a 32 está bien tenerlo, en retrato se usa mucho este tipo de filtro. Yo quiero hacer un retrato a prenda luz del sol en la calle y quiero utilizar un flash para limpiarle las sombras de la cara al modelo. Vale, como mi cámara obtura hasta un 8000 y puedo cerrar el diafragma hasta F22 o F16 pues lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Tengo que ver todo el fondo así de nítido porque con flash yo no puedo superar la velocidad de sincronización. A mí, si mi cámara sincroniza a 1.250 pues yo pongo esa velocidad de sincronización y la cámara solita me dirá pues bueno, con la luz que hay y el flash que has puesto pues vas a tener que tirar a F22. Claro, a mí esto no me interesa. Yo quiero hacer esta foto a F1.2, 1.4 que es la apertura que yo quiero para el retrato y no puedo subir la velocidad de sincronización del flash y no tengo por qué invertir en un flash de alta velocidad tampoco que ahí sí que te gastas más dinero. Entonces con un flash normal y un filtro de densidad yo resto la cantidad de luz que va a entrar y puedo tener la misma foto con un diafragma mucho más abierto. ¿Eh? Es que como el polarizador enfría pero lo veis ¿no? La aplicación esta se usa menos pero esto en la calle cuando vas a trabajar con flash es muy útil muy útil llevar este tipo de filtros los que no tienen mucha gradación porque evidentemente claro, no puedo hacer esto con un ND10 sin disecar al modelo o sea, hay que hacerlo con un filtro que deje pasar bastante luz pero para restar ese poquito de luz que me deje abrir bueno, en este caso se abrió el diafragma se abrió en seis pasos que no es tan poco creo que este se hizo con un ND64 en esta foto porque hacía un solazo impresionante aquel día y esto es por lo del vídeo no sé si sabéis en vídeo a ver si lo digo bien que no es mi fuerte tiene que haber una relación entre los fotogramas por segundo que yo estoy grabando y la velocidad de obturación que más o menos debe de ser del doble si yo estoy grabando 24 fotogramas por segundo pues debería de estar obturando entre un cuarentaavo y un cincuentavo de segundo para que sea el doble esto lo que da es un movimiento natural cuando yo veo que las personas se mueven o que hay movimiento es natural es más o menos la velocidad cinematográfica entonces ya lo tenemos muy absorbido y no nos sorprende si yo subo mucho esa velocidad de obturación el movimiento ya no es tan natural ya parece como una repetición de un evento deportivo ya lo vemos todo como fraccionado entonces claro la gente que graba vídeo en exteriores tiene una limitación muy grande si tienen que obturar a 1,40 a 1,50 y quieres grabar algo en agosto en Barcelona en la calle tendrían que utilizar un diafragma de 128 o sea es que con la cantidad de luz que hay aquí no puedes grabar a esa velocidad o tendrían que estar grabando a unas velocidades muy elevadas de obturación con lo cual el movimiento sería raro ¿qué manera tienen de grabar en la calle? utilizar un un filtro de densidad neutra es que es la única manera que tienen sirve para eso y sirve también para poder controlar cuánta luz entra sin necesidad de tener que alterar la profundidad de campo si yo estoy grabando una cosa a 2,8 una escena a 2,8 a 2,8 de diafragma y tengo que cerrar porque ha habido el sol se ha movido la nube entra más luz y tengo que cerrar si cierro claro se me va a enfocar el fondo de golpe y esto en cine es muy raro o sea que tú veas a una persona y el fondo desenfocado y que se mueva un poco y el fondo te parezca enfocado claro es una cosa ya que te da un salto ¿no? entonces para eso existen los filtros ahora lo vais a ver con ejemplos y veréis que sí que es importante esto esto es simplemente un plato en el que yo he hecho agua ¿vale? está grabado a la velocidad de obturación normal a 1 esto está grabado a 1,40 veis que el movimiento del agua pues lo percibimos pues más o menos como lo veríamos con los ojos el agua nosotros no la vemos nítida cuando cae eso pasa a una velocidad muy elevada y lo vemos así si yo esto lo grabo a una velocidad muy superior el movimiento que percibo es este ¿veis? vosotros veis el agua así cuando cae cae casi gota a gota entonces claro esto aplicado al movimiento de una persona pues realmente es muy raro es como si vieras algo con una luz estroboscópica es muy extraño entonces este es un motivo por el que los videógrafos necesitan este tipo de filtros y aquí es el ejemplo contrario imaginad que yo quiero grabar una escena familiar pero me interesa trabajar con esta profundidad de campo ¿vale? no quiero que lo de atrás me quede enfocado entonces a una apertura de F4 y un 400 algo de segundo y lo que voy a hacer es controlar la luz con el diafragma veis que a medida que voy cerrando el diafragma todo lo de atrás se me va enfocando entonces esto ya no es el plano que yo quería no es el plano yo quería que los papás estuvieran desenfocados todo el rato en cambio con un filtro n de variable yo puedo controlar la luminosidad pero no estoy afectando a la profundidad de campo ¿cómo es un filtro n de variable? este es un tipo de filtro uy me estoy coplando es un tipo de filtro que es redondo el n de variable es redondo y consiste en dos polarizadores uno contra otro ¿vale? y restan habitualmente desde dos o sea la mitad de luz hasta algunos son hasta 256 o sea tienen una latitud de unos 8 pasos de luz que te pueden restar solamente con un filtro pues esto realmente para para vídeo es genial yo quiero grabar con diafragmas abiertos imagina una escena que sería muy difícil de controlar con el diafragma que estoy grabando a alguien dentro de una tienda de campaña y estamos cerrados y tengo eso pues el diafragma muy abierto y una velocidad de obturación correcta la que tengo que tener que es 40 y me estoy apañando de repente la persona que estoy grabando abre la cremallera de la tienda y sale de la tienda yo lo quiero seguir grabando si lo tengo que hacer con el diafragma claro voy a cambiar por un lado voy a cambiar toda la profundidad de campo y por otro lado seguramente voy a dar vibraciones en la cámara que no me va a interesar que estén en cambio con el filtro este simplemente lo vas moviendo y vas oscureciendo y aclarando a una velocidad super rápida o sea es un filtro que está muy bien para así mejor en fotografía siempre te va a dar más calidad óptica un filtro sencillo que dos polarizadores eso es así esto le pasa un poco como las ópticas fijas y el zoom ¿qué te da más calidad de imagen? una óptica fija ¿qué es más práctico? un zoom pues esto es un poco así si en vez de llevar ocho filtros encima dices ostras pues mira yo es que hago travesía de montaña y camino 25 kilómetros cada vez que voy a hacer fotos oye pues cómprate un densidad variable no lleves seis filtros detrás que dices no no yo es que yo hago arquitectura y para mí lo importante es la calidad pues entonces este sistema hay que valorar siempre o sea un producto es útil cuando te resulta práctico y eficiente pero bueno si no o sea comprar algo muy bueno que no te resulte práctico pero no tiene mucho sentido entonces para eso si son por ejemplo eso para una grabación de vídeo una producción pequeña esto es muy práctico en cine en cine profesional se usan filtros de densidad y claro lo que pasa es que tienes un señor que te enfoca un señor que te tal y otro señor que te pone los filtros claro entonces ya todo es más fluido ¿sabéis todos lo que es la difracción? lo explico brevemente ¿sí? la difracción es un fenómeno físico que se produce tiene que ver con el comportamiento de la luz que se produce al cerrar mucho el diafragma ¿vale? si yo tengo una gran apertura de diafragma la luz entra en línea recta y entonces cuando algo entra en línea recta el impacto contra el sensor es un punto la luz tiene la peculiaridad de que si yo cierro mucho el diafragma f16 f22 la luz se curva ya no entra en línea recta entra en oblicuo y un rayo oblicuo que impacta contra el sensor ya no es un punto ya es una raya ¿cómo se traduce eso en la imagen? en una caída global de la nitidez y eso no tiene nada que ver esto con el precio del objetivo esto es física esto es así lo que hacen los fabricantes muy buenos de objetivos es que sus objetivos no suelen pasar de f16 es muy raro encontrar un 6 que cierre f22 y no sea macro muy raro f16 es el límite donde pueden garantizar una nitidez homogénea del centro de las esquinas y va a ser mucho mejor ese objetivo a aperturas más abiertas 5,6, 8 claro entonces si yo le he hecho un test a mi objetivo y he determinado que mi mejor apertura es 5,6 pues cuando vaya a hacer un trabajo de alta calidad o un trabajo que me permita disponer de tiempo fotografía de paisaje fotografía de arquitectura reproducciones voy a intentar trabajar siempre con mi mejor apertura con la apertura que más resolución me dé y muchas veces la luz no me lo va a permitir o muchas veces yo no voy a querer disparar a velocidades de obturación tan elevadas quiero la mejor calidad de mi óptica el mejor rendimiento y quiero poder mandar yo de la velocidad de obturación ¿cómo puedo hacer eso? pues utilizando un filtro no puedo hacerlo de otra forma esto es lo que he hecho yo aquí con un punto y una raya pues es la difracción si os fijáis cuando la apertura es muy grande la mayoría de la luz impacta en línea recta cuando la apertura es muy pequeña pues la luz sufre sufre curva y el impacto cae o sea el impacto la nitidez cae aquí por ejemplo aquí tenemos mirad F22 no sé si se aprecia bien en la tele y F5,6 esto por ejemplo el nivel de contraste es bastante más elevado que aquí la nitidez que hay en el objetivo es más elevada a 5,6 que F22 entonces yo ya sé que este objetivo me rinde mejor a 5,6 pues si si lo que quiero es hacer una buena reproducción yo voy a intentar tirar a 5,6 esto es una foto hecha con ese objetivo a 5,6 y veis 6 segundos y su equivalente sin filtro sería tirar a F22 en 5 segundos y bajar el ISO entonces veis que se pierde la o sea esto aquí está mucho menos definido que aquí el rendimiento es mayor con con el filtro ¿se ha entendido esto? esto es más complicado de entender más o menos de 5,6 a F22 vale entonces yo yo hago bastante fotografía de arquitectura y los arquitectos son clientes que cuando has hecho las fotos te dicen muy bien muy bonita las colgamos en la web todo perfecto ha pasado un año y te dicen oye mira que nos vamos a presentar a un concurso y necesito un panel de dos metros y claro como no hayas tirado con tu mejor diafragma a dos metros la foto no se aguanta no se aguanta si has tirado ahí y has cerrado mucho porque no te apañabas pues has de haber tirado con todo lo mejor que tengas y bueno a mí la primera vez me pillaron a pie cambiado pero ya cuando lo vi dije no no esto no puede ser así hay que ir a sacar el máximo rendimiento entonces pues para aplicaciones de este tipo el evitar la difracción está muy bien igualmente ahora mismo ahora no miramos fotos ahora miramos fotos al 200% o sea tú te descargas las fotos en el ordenador y lo primero que haces es darle a la lupa dos veces pam pam 200% que es como si antes hubiésemos revelado una foto y cogieramos una lupa para mirarla así de cerca pues si trabajáis con un diafragma muy bueno siempre pensaréis que vuestro objetivo es bueno para que empecéis a trabajar a f22 esto igualmente lo de la difracción no os quedéis con el número 16 tiene mucho que ver con el tamaño del sensor si yo tengo una full frame y tengo un objetivo decente f16 debería ser el umbral al que yo trabaje a partir de f16 se va a caer f16 ya no es tan bueno como f56 o como f4 pero debería ser el umbral de aquí no paso si trabajo con un sensor APS-C que son los que 1,5 veces más pequeños f11 debería ser mi umbral de difracción porque todo es más pequeño adentro entonces tendría que tirar f11 y si trabajo con un sensor de micro 4 tercios un sensor de 4 tercios que es la mitad que un full frame mi umbral debería ser f8 de hecho hay compactas por ejemplo Panasonic hace unas compactas de gama alta que es la fz2000 que el diafragma máximo es f8 como f8 es un diafragma que me deja pasar mucha luz que ha hecho Panasonic dentro del objetivo integra tres filtros de densidad neutra entonces yo ya puedo trabajar con un diafragma que me garantiza una calidad buena y restar la cantidad de luz poniendo estos filtritos que es tiene tiene mucha lógica lo que han hecho si los filtros me pregunta por si no lo habéis oído todo si los filtros restan nitidez si un filtro es bueno no, no restan nitidez de hecho yo aquí lo estoy usando para ganar nitidez si lo que pasa es que ahí si que ha de ser bueno normalmente nosotros cuando vamos a una tienda vas a adquirir un equipo lo que hacemos es ¿cuál es la mejor cámara que tienes? esta bueno ¿cuál es la mejor cámara que tienes por este precio? esta otra vale, venga pues dame esta y te llevas la mejor cámara que hay ¿no? luego en el objetivo ya empezamos a regatear un poquillo es que bueno al final el objetivo va a hacer lo mismo y y con los filtros ya claro ¿qué vale un filtro? 100 euros no, no yo quiero uno de 20 vale ¿cuál es la calidad de ese equipo que has comprado? una cámara muy buena un objetivo medio bueno y un filtro malo ¿quién marca la calidad ahí? el filtro malo siempre la cadena se rompe por el rabón más débil eso es entonces habría el planteamiento tendría que ser al revés dame una cámara que pueda hacer lo que yo necesito un objetivo que sea muy bueno y un filtro que sea excelente entonces ahí ya tienes una cosa equilibrada y el coste posiblemente será inferior es un poco planteárselo al final tendremos a comprar cámaras que hacen muchísimas cosas que realmente no las vamos a usar yo doy muchos cursos aquí y hay gente con unas cámaras con unos sistemas de enfoque que dices ya me gustaría a mí tener esta cámara pero claro realmente yo no hago mucha fotografía deportiva y tampoco lo necesito entonces no me la compré creo que que no lo estamos usando y en cambio la óptica ya va más justita y el filtro pues bueno al final llevan un filtro de plástico ahí que no que no ayuda mucho si si vols la máxima qualitat en el diacarma en el diacarma perdón si vols la la qualitat máxima en l'obertura del objectiu de 5,6 pero si vols profundidad de campo me pregunta que si yo voy a tirar a 5,6 y quiero profundidad de campo que hago para esto hay una técnica de enfoque que se llama la hiperfocal y hay que trabajar así si tú quieres la máxima calidad que eso la máxima calidad te la va a garantizar la apertura del diacarma y quieres enfocar todo hay un cálculo que es un poco complejo de hacer bueno la forma más fácil de hacer hoy día ese cálculo es bajarse una aplicación de internet que se llama DOF tú pones los datos de tu sensor de tu objetivo de tu distancia focal y de tu apertura de diafragma y le dices a qué distancia está lo que quieres enfocar entonces te va a dar un valor en metros si tú enfocas ahí lo vas a enfocar todo te va a salir todo enfocado yo tengo fotos de hecho aquí tengo un compañero que estuvo en aquel curso que hicimos en un curso de astrofotografía con la gente de Fotopills tengo una foto que tengo una piedra que está a dos metros de mí perfectamente enfocada y la vía láctea perfectamente enfocada la vía láctea es literalmente el infinito y trabajé a f2.8 no a 5.6 a 2.8 un 18 pero es de hacer un cálculo de hiperfocal y luego ser bastante exacto con la medida de esos metros hay objetivos no sé por ejemplo este objetivo de 6 tiene aquí una pantallita que te dice que te dice los metros y centímetros y milímetros a los que estás midiendo si no tienes un objetivo de este tipo bueno yo lo que he hecho hasta ahora pongo la cámara en autofocus si mi hiperfocal es de 3 metros pues me pongo aquí donde el trípode y hago 1, 2 y 3 enfoco a la rótula y bloqueo el enfoque en manual y ya tengo ya tengo la hiperfocal dada y con eso con una apertura grande puedo garantizar una profundidad de campo infinita no hace falta tirar a f16 para enfocarlo todo de hecho ¿con qué hacemos paisajes? ¿con qué tipo de óptica se hace el paisaje mayoritariamente? con un angular ¿no? habitualmente no una óptica mucho mayor de 35 con una óptica de ese tipo a f4 ya lo puedo sacar todo enfocado pero sin sudar y con un 14 milímetros vamos lo difícil es desenfocar de hecho lo difícil es desenfocar lo que pasa es que hay un abuso de como en muchos cursos de fotografía esto se dice ¿no? es que cierras el diafragma y ganas profundidad de campo que es verdad pero si reduces la distancia focal también la ganas o sea no y si cambias la distancia a la que estás enfocando ahí es cuando más gana ¿no? entonces hay que usar esa técnica para tener buena calidad y todo enfocado vale y vamos a ir ahora con este tipo de filtros voy a ver como que son los filtros degradados de densidad neutra igual que os he dicho antes que el filtro que más aplicaciones tiene es el filtro de de densidad neutra el que es liso si a mi me hiciesen la mala pasada de decirme Roberto de todos los tipos de filtros que hay si solo pudieras tener uno ¿cuál tendrías? yo tendría este este es el único filtro que existe que nos va a permitir compensar situaciones de alto contraste y esto es muy preciado o sea hacemos un viaje claro yo salgo aquí a hacer paisajes y si llego a la localización donde quiero hacer el paisaje y la luz no es buena pues desayuno me vuelvo a casa y me espero y vuelvo otro día cuando la luz es buena pero ¿y si me voy a Islandia? y salgo a hacer fotos y la luz no es buena hay demasiado contraste y sé que la foto no me va a quedar bien ¿cómo lo arreglo eso? ¿vuelvo mañana a Islandia? no tengo un filtro que me va a permitir compensar el contraste y llevarme a casa no la mejor foto pero una foto decente de aquel sitio a aquella hora que es donde yo puedo estar entonces en ese aspecto es un filtro que no tiene precios o sea esto cuando la cosa está muy mala aquí por ejemplo por esta latitud a la que nos podemos hacer fotos a partir de la primavera o madrugan mucho o o no hay forma de meter toda la información que existe dentro de una foto o sea el cielo está muy iluminado el suelo está muy oscuro y eso esto sirve para eso estos filtros sirven para eso este tipo de filtro aquí sí o sí lo tenéis que comprar rectangular como este el fabricante hay un fabricante muy prestigioso que es B más V un fabricante de filtros lo conocéis alemán que es del fabricante óptico Schneider que hacen una cosa muy curiosa que es que hacen este filtro redondo de rosca con lo cual el degradado siempre está en medio dices pues no no le encuentro sentido claro yo este filtro el degradado está donde yo quiero y en la angulación que yo quiero y yo para qué quiero un filtro que me deje media foto oscura y media foto clara no se os ocurra comprar un filtro degradado de rosca es que no sirve para nada no tiene ningún sentido yo esto por ejemplo si voy a hacer paisaje la foto de entrada que había que es una carretera con el cielo con su texturita está hecho con esto y si voy a hacer astrofotografía voy a fotografiar estrellas y quiero incluir un pueblo iluminado en primer plano yo para hacer astrofotografía tengo que disparar más o menos a una ISO de 3200 a una apertura de f2,8 y a una velocidad entre 25 y 30 segundos más o menos con eso garantizo que el cielo sale que tengo información en el cielo pero también estoy garantizado que si tengo un pueblo iluminado en primer plano no sale sale todo quemado sale blanco esto yo hago así le resto tres pasos al pueblo y me dejo el cielo intacto y puedo meter la foto con un tiro no tengo que hacer dos fotos y montar un HDR y hacer historias de estas de un tiro saco la foto y realmente es un filtro que nos va a servir en las situaciones de mucha luz o sea al final no hay que mirar la cantidad de luz sino la cantidad de contraste de la que estamos hablando cuando en una situación es de muy alto contraste este filtro va a hacer que la foto quepa en el sensor con solo una foto no tengo que ir haciendo varias exposiciones y luego montarlas por software que dices oye pues si tienes que hacer esta inversión lo hago por software que limitación tienes haciéndolo por software que la foto va a ser para ti o sea no la podrás presentar a un concurso porque eso ya no es una foto es un fotomontaje ya son tres, cuatro fotos has de tener cierta habilidad haciéndolo porque los no sé si habéis visto HDR bueno Instagram está lleno de imágenes de estas que parecen un fotograma de Juego de Tronos que parece que el mundo se va a acabar mañana que todo está así como con Halo y tal esto es lo que se consigue muchas veces con un HDR al uso esto el resultado es mucho más natural y mucho más creíble por otra parte está el tiempo tú has salido has hecho la foto has vuelto a casa la descargas le ajustas los tonos y tal y la foto está hecha lo otro hay que hacerlo y luego lo que os decía al principio de la charla el gustito la satisfacción personal que te da haber hecho la foto y llegar a tu casa y descargarla en el ordenador y decir está correcta está bien y esto tiene su gracia también el poderlo hacer de una vez dime tengo ejemplo el de Sony lo he probado yo uso Sony me descargué la aplicación porque claro un buen juego de filtros para para el diámetro de mis ópticas pues igual estoy hablando de 450 euros más o menos 430 y aquello valía 9 dólares creo y dije me lo bajo y lo pruebo un desastre un desastre aparte que me limita mucho los tiempos de exposición aquel filtro no me dejaba tirar a velocidades inferiores a 30 segundos no te deja se bloqueaba la cámara en el caso ese concreto sí que lo conozco y luego aquí hay ejemplos ahora veréis que yo intento emular intento recuperar un cielo quemado con Lightroom que se puede hacer pero ahora veréis que hay una diferencia en el resultado la calidad no es la misma ¿vale? ¿cómo funciona un filtro degradado? pues así esto es un vídeo esto es la escena con el filtro y ahora voy a ir moviendo el filtro lo voy levantando esta es lo que yo estoy viendo es esto con mis ojos eso es lo que estoy viendo y bajo el filtro y tengo toda la información para yo tener esta información en las nubes si lo hago sin filtro ¿cómo me quedaría? ¿sería capaz de distinguir la barandilla del fondo? pues probablemente no si yo tengo que subexponer la imagen en tres puntos esto sería una masa negra que dices no, pero esto con Lightroom le das al tirador de sombras sí, sí y levantas el ruido hasta las nubes también cuando levantamos sombras el nivel de ruido sube exponencialmente mucho de hecho mucho más que si subimos la ISO el compensar una subexposición es bastante dramático ¿qué son los tres puntos? los más oscuros hay uno que es 1.2 pero que son cuatro yo luego cuando venga a consejos de configuración yo aconsejaría este del 0.9 que son tres pasos ahora luego os justifico por qué sí tú para conseguir esta foto no puedes perder la textura del cielo ¿verdad? si yo no tengo filtro mira lo vuelvo a poner y paro el vídeo si yo no tengo filtro ay perdón jolín espera es que no no tiene pausa esto aquí si yo no tengo filtro y no puedo conseguir la textura del cielo y me encuentro ante esta escena ¿qué tengo que hacer? medir subexponer la imagen hasta que pueda ver las nubes entonces todo esto me va a bajar se me va a quedar todo negro negro empastado o sea el histograma por su parte izquierda se me va a salir yo puedo hacer muchas capas de ajustes pero la información que tengo es esa cero no hay información entonces cuando yo intento recuperar de esas sombras la imagen por ahí se va a romper se va a romper es que aquí hay un salto importante el sensor de la cámara con la que está hecho esto más o menos me permite 12 stops de latitud que es un sensor poderoso pero es que a veces hay 15 o 20 claro esto es un contraluz puro y realmente se está consiguiendo una imagen que parece que no que no hay pero esto es el sol esto que hay ahí es el sol y tengo el sol y tengo la textura delante este es el ejemplo que os decía antes esto yo hice un si si luego os explico de hecho no con este filtro ahora os explicaré como vienen acabados estos filtros y así sabréis los usos la persona soy yo y no y no se nota esta foto es más elocuente para esa ahora lo explico mira ya que has hecho la pregunta porque esto es un viaje familiar que que hice a Costa Rica íbamos en coche y este tipo de árbol en una parte del país se ve mucho y era un árbol que me parecía bueno muy interesante a nivel fotográfico vas allá cruzando la autopista a las horas que viajar con una cría de un año y una cría de seis años te permiten pues cuando se despiertan cuando desayunan claro le digo a mi mujer digo para que voy a hacerle una foto a un árbol de estos y me bajo y lo que hay es esto y claro yo no les voy a decir a las niñas mira nos vamos a quedar aquí en la cuneta de la autopista hasta que se ponga el sol porque el papi quiere hacer una foto como no me va no va a cuajar la idea entonces ¿qué opción tengo? pues tengo que utilizar un filtro degradado es que no lo puedo hacer de otra forma con un filtro degradado tengo este resultado es el el salto era muy grande pero aquí tengo nubes tres pasos este estos filtros los degradados tienen dos finalizaciones tienen dos acabados tres de hecho este es soft que se llama que es un degradado lo contrapongo contra el blanco así lo veréis todos es un degradado muy suave muy suave es un tipo de filtro además que es curioso si tienes uno que te gusta no lo cambies porque se hacen a mano se sumerge en un líquido y se saca no hay dos iguales son muy parecidos pero se hacen a mano entonces es así de suave yo aquí no tuve no tuve que hacer nada luego hay otros que se llaman hard que la línea es más visible y luego debajo tienen otra pequeña línea un poco más transparente este es idóneo para horizontes o sea si yo quiero hacer una foto con un horizonte marino y que el mar no me quede como un degradado sino que el mar me quede muy iluminado y el cielo muy oscuro utilizo el hard y luego Lee fabrica uno que se llama very hard que esté recto totalmente y ese se usa para arquitectura entonces yo lo voy inclinando y lo puedo ajustar al ángulo de un edificio si es soft no hay problema que no has tenido suerte como yo que me compré un soft que realmente es soft que funciona muy bien y se te ve lo notas un poquito el degradado esto es súper fácil de hacer tú estás haciendo la foto sacas el filtro de portafiltros como lo tengo yo en la mano lo pones aquí delante las fotos estas te pueden durar 30 segundos a veces no hay problema entonces mientras haces la foto simplemente haces así lo mueves un poquito ya está ya ya no hay ya no hay línea de hecho cuando no había los soft antes todos eran hard se hacía eso ponías el filtro y lo ibas subiendo y bajando ya está ya ya te queda totalmente difuminado ¿vale? no siempre la el ah no claro si lo dejo a media sí no inverso es otra cosa inverso ahora os hablo de ellos si lo pongo pero para que sea hard lo tengo que dejar ahí eso es un hard sí pero también vería el final del filtro eso se ve eso sí que se ve de hecho para hacer puestas de sol y salidas de sol existe lo que se llaman los degradados inversos que es un filtro que es es curioso es como este lo que pasa es que la parte más opaca está en el centro aquí y es abrupta o sea es una línea recta y luego el degradado va desde ahí hacia arriba esto es una situación que yo tengo el sol en cuadro ¿vale? yo tengo el sol en cuadro quiero imaginemos una fotografía marina quiero el mar completamente iluminado pues el mar me lo dejo en la parte transparente la parte central que es la realmente opaca ahí meto el disco del sol ahí es muy oscuro y luego desde ahí se va haciendo clarito hacia arriba porque el cielo por arriba es bastante más oscuro entonces lo que hace es compensarme eso concretamente eso se pueden tener yo claro es un filtro tan específico y luego realmente antes de comprar las cosas para esto un programa como Lightroom va muy bien pues te vas mirando al final qué tipos de fotos haces yo tengo muy pocas fotos que el sol esté en cuadro muy poquitas entonces dices bueno a mí a mí no me compensa y si si lo tengo que hacer algún día pues cuando estoy haciendo la foto cojo algo opaco y más o menos por donde pasa el sol pues hago así le quito un poquito de luz y ya está ya ya está no dime para esto me pregunta que si tenemos un filtro si optáis por filtros de rosca qué opción hay para ninguna no hay no o sea lo podrías hacer muy a la vieja usanza pero realmente es un sistema de ensayo de error que se hacía con una cartulina negra tú vas moviendo una cartulina subiéndola y bajándola vale de 10 fotos una te saldrá te saldrá bien ¿para los polarizadores también? sí, sí aquí ¿los polarizadores pueden ir con rosca? los polarizadores sí sí sí, sí claro giran sobre sí mismos esto es un polarizador de rosca este es un polarizador le doy la vuelta así y gira sobre sí mismo polarizador sí pero esto no tiene ningún sentido en rosca porque yo no voy a querer siempre el degradado a la misma altura yo tengo que poder hacer esto y tengo que poder hacer esto y tengo que poder hacer esto no hay no hay sí, bueno es enroscarle el portafiltro es la única opción que hay sí, sí no hay ahí no hay no, es que no te haría nada un ND nada prolongar el tiempo de exposición es lo único que haría pero no te compensaría el contraste por eso la utilidad de estos filtros porque te compensan el contraste es una arandela esto está contemplado en la presentación esto está contemplado bueno sigo hablando del portafiltros este tipo de filtros hay gente que los usa de una forma que se nota mucho que está el filtro degradado yo cuando uso este filtro lo que hago es cambiar la forma de medir la luz digamos que hago la foto para que las sombras me queden bien expuestas y compenso las luces con el filtro si yo hago la foto para las luces con lo cual las sombras me van a quedar oscuras subexpuestas y aparte le pongo un filtro el resultado es que tendré las luces subexpuestas y las sombras muy subexpuestas entonces hay que cambiar ahí ¿cómo uso yo este filtro? pues yo primero hago la foto sin filtro hasta que la parte de abajo la parte más oscura me interesa ¿vale? y luego ya decido si necesito filtrar o no aquí pongo el filtrito y entonces si os fijáis esto influye mucho en la lectura de la imagen nosotros vemos esta foto en composición aparte de las líneas y los colores el blanco tiene mucho peso la vista se suele ir hacia los colores claros realmente si os concentráis en esta primera foto la mirada se va un poco aquí arriba en cambio en esta foto con el degradado cerramos un poquito y se consigue que la mirada vaya ahí de una forma natural entonces bueno son filtros que ayudan mucho a este tipo de cosas yo no la veo más nítida no sé esto pero es que aquí ha pasado un barco mucho más grande que este igualmente el tiempo de exposición de esta será mayor que este claro o sea el agua se ha movido el agua se ha movido pero lo que está quieto es donde hay que mirar la nitidez en lo que está quieto lo que está quieto es igual de nítido pero claro si se mueve el agua sí claro aquí se trabaja con tiempos de exposición larguitos normalmente ahora esto es la explicación esto de lo de las sombras que os decía antes esta es una foto sin filtro de una estatua de aquí de Plaza de Cataluña entonces como veis fijaos en el histograma lo sabéis interpretar ¿no? el histograma a la derecha aquí están las sombras aquí están las luces entonces esto me está diciendo que es una imagen de muy alto contraste tengo un poquito de información en los negros y mucha información en los blancos pues literal un poquito en los negros y mucha información en los blancos y ahora esta misma foto a ver lo que se ha hecho aquí la tomo con el filtro este con el ND09 ¿vale? entonces fijaos que el histograma ya es mucho más rico he reducido mucho el contraste ¿veis? sigue siendo un contraluz pero tengo algo de textura aquí y tengo cielo y si os fijáis no he tocado ningún tirador de Lightroom o sea esto es la descarga tal cual esto es con el filtro yo recupero un poquito de sombras y realmente tenía de esta imagen y a medida de esta y la calidad es buena fijaos en las sombras que están muy abiertas aquí la definición es muy buena con la imagen que no tenía filtro puedo recuperar también las sombras ¿dónde va a estar la diferencia? cuando yo amplío si yo amplío la imagen la que no tiene filtro tiene esta textura porque ahí hay un poco de ruido ya y la que tiene filtro está mucho más definida ¿veis? porque no he tenido que recuperar tantas sombras aquí hay ruido y aquí no hay ruido la imagen es más limpia el tema de la exposición que te llegue buena luz a las sombras es crucial es muy bueno es súper necesario sobre todo cuando queremos trabajar eso al máximo de calidad y este es el ejemplo que os decía de una recuperación con Lightroom yo me bajo hago esta foto a las sombras lo mismo para evaluar qué exposición quiero yo para la parte de abajo y la parte de arriba ya la corregiré con el filtro ¿vale? digo vale pues determino que lo quiero ahí muy bien vale llego a casa y me aplico el degradado de Lightroom de arriba a abajo y le aplico un degradado de tres pasos lo mismo que este filtro cojo la exposición y la bajo a menos tres igual que en este filtro y este es el resultado que tengo con una emulación de degradado de un programa razonablemente bueno como es Lightroom ¿vale? y este es el resultado con el filtro óptico que es bastante más limpio sin tocar nada en Lightroom los colores todo no tiene nada que ver no tiene nada que ver si yo esta además le hago una pequeña edición en Lightroom pues hubiera quedado mucho más bonita pero no se trata de ver fotos bonitas sino de que veáis la utilidad de los filtros pero o sea quiero que lo veáis que el degradado de Lightroom lo usa mucha gente yo para que quiero eso si yo con Lightroom bajo y le bajo cinco pasos vale si hazlo pero bueno ya veremos que tienes ya veremos que tienes vale voy a hablar ahora de la combinación de varios filtros que esto lo chulo de esto es que podemos poner muchos filtros realmente la potencia de un sistema de estos está ahí es verdad que yo la mayor muchas o sea que más uso con mucha diferencia es este solito vale Gracias. Vale, ¿se me oye ahora? ¿Sí? Hablo demasiado, me he cargado las pitas del micrófono. Dime. Sí, no, pero es para que te oigamos todos. Sí, siguiendo con el filtro degradado, situaciones de alto contraste con objetos cercanos. La combinación con el flash de relleno... Perfecto, sí, sí, no le afecta, no le afecta. Lo único, usa un flash altito, porque si es el flash de cámara, la mitad se va a quedar ahí. Vale, pues vamos, vuelvo al primer ejemplo. Tenemos la foto sin filtro, ¿vale? Que sería esto. Ponemos un filtro polarizador por el tema de los colores y los reflejos, ¿veis la diferencia? He conseguido, bueno, saturar más los rosas y tal. Con el polarizador ya prolongo un poco el tiempo de exposición también y limpio un poco el reflejo, pero lo quiero limpiar más. Pues al polarizador le añado la densidad neutra. Ya tengo el reflejo totalmente limpio, no tengo ondulaciones. Y entonces, ¿ahora qué me faltaría? Pues bajar un poco la intensidad del cielo. Bueno, las sombras están bien expuestas, pero aquí, bueno, queda demasiado blanquito. Pues ahora pongo el otro y ya tengo los tres filtros combinados. Y bien, ya consigues la foto que buscaba. Esta imagen, que es la que daba entrada, ahí vamos en coche, yo me encuentro esta imagen, esto es Lanzarote, que llamaba la atención que había llovido y estaba súper verde, que Lanzarote es un desierto. Y claro, mi mujer iba condiciendo, yo tiré del freno de mano casi para frenar el coche, nos bajamos a hacer la foto. Entonces, expongo para la carretera, me interesan estos reflejos, quiero que la carretera me quede de color blanco. Eso que provoca que me vaya a quedar sin cielo, pues aplico el filtro degradado y me como todo ese contraste. Me dejo la carretera muy iluminada, el cielo con textura y me he comido todo el contraste que había allá. De esta además tengo el making of, ahí con mi hija haciendo la foto. Lo veis que está el filtro allí. El degradado a mí me gusta mucho, porque para una situación como esta, que te has de poner en medio de la carretera, es un filtro que solo resta tres pasos, entonces puedes trabajar sin trípode, tranquilamente. Si vas con un ND, ya has de montar el trípode y toda la historia, pero solo con el degradado, pues lo montas, sales, haces la foto y ya está. ¿Conocéis, no? Este, lo más fotografiado del mundo. Claro, yo aquí, el día que fui a hacer fotos, aquí si vais a una buena hora, podéis ir dando patadas a la gente, porque está yendo, hay gente haciendo fotos. Yo ese día preferí desayunar bien y llegué tarde. Y a la hora a la que llego es mala para hacer fotos, ¿vale? Entonces, bueno, encuadro, mido, disparo y hago una foto que me da un histograma correcto. Yo tengo, pues estos blanquitos deben de quedar en el extremo del histograma y estos negros, bueno, están un poco pasados. Ahí no hay, no tengo mucha información en esos negros. Y luego, aparte, esto es una manía personal, a mí estas ondulaciones en el agua, pues me distraen mucho. O sea, al final, en vez de mirar el puente, me quedo ahí mirando esas ondulaciones en el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? El cielo lo quiero como está, ya me parece bien. Pues voy a poner un degradado de tres pasos y eso me va a permitir dejar pasar tres veces más luz a la parte de abajo. Tres veces más luz, con lo cual estas sombras las voy a limpiar. Voy a utilizar un polarizador porque este reflejo para mí es demasiado intenso. Hace que cuando mire la foto me vaya ahí directamente. Entonces utilizaré el polarizador para reducir ese reflejo. Y voy a utilizar un ND 1000, uno que me resta diez pasos, para eliminar todo esto. Que yo mire la foto y vea rocas y puente. No quiero ver nada más, ¿vale? Es la combinación de tres filtros. La gente, esto lo dijo el otro día mi compañero Tony, yo lo voy a decir hoy. Esto ya lo dijo antes Alfonso Guerra, que se mueve no sale en la foto. Si se quedan quietos los 35 segundos que dura la foto, salen. Si se ha movido, fuera. Voy, que tengo una pregunta por allí. Pep, que es muy lejos. Segunda pregunta, ¿eh? Solo puedes hacer dos. ¿Hay importancia del orden de los filtros? Sí. Lo voy a explicar esto, lo voy a explicar. De todas formas, bueno, lo habéis oído todos, el orden de los filtros. Te lo marca el sistema. Si tú te decantases por un sistema de Benro, el portafiltros primero te obliga a poner el polarizador. El segundo filtro, eso siempre lo tenéis que tener claro. Filtro que más cerca habría de ir, excepto si tenéis Benro que va a ser el polarizador, ¿eh? Pero entre el ND fijo y el degradado, el primero que hay que poner es el degradado. Pero aquí se pueden poner varios en la parte de fuera, para poderlo ver. Pongo el degradado y así veo donde quiero degradar. Y luego, más cerca del vidrio pondré el ND, el que me resta la luz. Porque claro, si pongo primero el ND, no veo nada. Literalmente no veo nada. Entonces no sé dónde colocar el degradado. Entonces, coloco el degradado en la guía exterior y en la guía interior coloco el ND. Pero el ND ha de ir dentro del degradado. Es un filtro que es extremadamente sensible a que le incida luz. Entonces lo protejo. La puede descomponer la luz. ¿Quién me preguntaba? El polarizador lo tienes que mover para encontrar la imagen. Entonces, cuando lo ves el polarizador, ¿qué pasa? No, 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 este portafiltros tiene un sistema, tiene una rosca aquí detrás que te permite girar el polarizador exclusivamente. ¿El polarizador irredondo? Sí, el de este sistema sí. Luego, el sistema del I, si te comprases, al que me ha hecho la pregunta del orden, si te comprases el sistema del I, el polarizador va fuera. Ellos creen que es mejor que vaya fuera y Benro cree que es mejor que vaya adentro. Yo la verdad es que he probado los dos y no sé igual cómo discutir del sexo de los ángeles un poco. No llegas a ningún lado. Las fotos están bien en los dos sistemas. Entonces aquí, bueno, el polarizador va ahí fuera. El polarizador es el primero que se pone para polarizar. Luego el degradado. Y luego más cerquita, lo más cercano al elemento óptico, siempre el densidad neutra. Ese siempre muy cerca de él. De hecho hay algunos que hasta llevan una especie de terciopelo negro para evitar que se cuele luz entre el filtro y el objetivo. ¿Entonces si tienes ya un polarizador? Sí. No, porque enroscaría sobre el polarizador, con lo cual esto te va a quedar muy separado del objetivo y va a viñetear. Se te va a ver más oscuras las esquinas. Hay que poner el polarizador del sistema. Sí. No son tontos los fabricantes. Vale. Ahora os voy a hablar de lo que os he dicho al principio, que no todos los filtros tienen dominante. ¿Vale? Aquí un poco el ejercicio que he hecho yo. Es, o sea, la foto buena es esta, que es la que lleva filtros. Entonces, yo para esto aplico unas calibraciones de color. ¿Vale? Y luego hago la misma foto sin filtros con las calibraciones. Y eso me ayuda a saber cuál es la dominante. En este caso es azul. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Pongo los filtros. Si vuestra cámara lo permite, que hay muy pocas que lo permitan con los tres filtros, me hago un balance de blancos personalizado utilizando una carta de estas. La pongo aquí delante. Entonces lo que hago es balancear el blanco con todos los filtros puestos. Y ya tengo una luz neutra. Si tenéis una cámara, la mía lo permite, pero la verdad es que creo que es la única que conozco que lo hace. Si tenéis una cámara que se comporta como el 99% de las cámaras que no lo permiten, esto, la opción que tenéis es la corrección en Lightroom, que es la primera foto, hacerla con todos los filtros, metiendo un gris neutro delante. Metéis un gris neutro, abrís la foto en Lightroom y con el cuentagotas del balance de blancos le dais al gris, y ya os deja todas las fotos indominantes y os deja la foto neutra. Pero esto es un poco lo hecho para que veáis la dominante del filtro. En este caso es azul. Oye, pues el azul es una dominante, lo veis que es azul azul, que es una dominante que para paisaje es muy agradecida. Realmente, si lo han... y es gente que se preocupa. Igual que cuando los objetivos de mucho nivel, de gran apertura, los fabricantes se preocupan por lo bonita que va a ser la zona desenfocada, el bokeh, que llaman esta palabra, que habla de lo bonito que es el desenfoque, los fabricantes de filtros de nivel se preocupan por lo bonita que va a ser su dominante. Es inevitable que tengan dominante. Entonces, ya que la va a tener, que sea útil. Se preocupan por eso, vaya. Y allí es donde están los euros de diferencia de un filtro a otro. Esta foto es un... son los tres igual. Llevo un polarizador para poder ver las rocas. Utilizo un ND 1000 para eliminar el movimiento del agua, que me desconcentra. Y para aclarar un poquito más las sombras, utilizo el degradado, pero no en su grado máximo. Creo que estaba muy subidito. Pues que me reste un poquito más arriba, un pelín. Y ya saco una foto más equilibrada y mucho más limpia. O sea, esta foto entra mucho mejor que la otra. Esta combinación es la misma, pero sin degradado. Aquí, realmente, como el contraste lo podía absorber con el sensor, pues no utilizo el degradado. Tengo polarizador y el ND. Y el resultado es este. Amplías el tiempo. Aquí veis el ND de Benro es muy característico. Que la dominante es como a salmonada. Entonces, cuando vas a hacer fotos a estas primeras horas, pues la acompaña bastante bien. Veis que aquí es más frío todo. Y esta foto, esta sí que es una combinación de tres filtros. Pues es esta foto y es una imagen. Dices, pues tampoco me dice nada. Pero si pones los tres filtros, pues tienes algo un poquito más limpio. El tema es aprender a visualizar. O sea, cuando ves esto, decir, ¿dónde está aquí la foto? La foto aquí es la simetría que yo puedo crear con estas cosas. ¿Y qué me está molestando esta simetría? Pues me están molestando todas las olas que hay. No me acompañan nada. Bueno, eliminas las olas y ya te queda una foto mucho más simétrica. Más equilibradita. Y este es el selfie que inicia el filtro. Soy yo y aquí hay ND 1000 y degradado. Aquí no hay. El ND 1000 se utiliza para hacer una exposición larga. De hecho, esta fue realmente larga. Supera los dos minutos. La postura que tengo. Es una foto que yo la utilizo para demostrar que soy un tío tranquilo. La postura es que estoy mirando la aplicación de móvil con cronómetro que me deja controlar la cámara a ver cuándo puedo respirar. Estoy ahí. Y bueno, sí, salí bastante nítido. No me moví mucho. Entonces lo que consigo es que el viento empuje las nubes y todo este movimiento salga así. En cuanto a sistemas y a consejos de equipamiento. Si no pones el polarizador se puede usar igual a nivel de rosca. Sí, sí, sí. Puedes quitar el polarizador. Puedes quitarlo. Sí, exacto. ¿Cuántos de vosotros tenéis un sistema de cámara reflex? Reflex me refiero a que la cámara tenga un espejo. ¿Podéis levantar la mano? La mayoría. Vale. Pues el sistema idóneo para vosotros, en teoría, sería este. Que es el sistema de 100 milímetros. ¿Vale? Para filtros de 100. Lo que pasa es que aquí hay que hacer una apreciación. Todo va a depender del objetivo más angular que tengáis y del objetivo que más diámetro tenga. ¿Vale? Si yo me voy a un sistema que mi objetivo sea un 14 milímetros, por ejemplo, no puedo poner esto. No lo puedo poner porque, primera, porque es un sistema de rosca y la mayoría de 14 milímetros no tienen rosca delantera. Porque cualquier cosa que le ponga se ve. Y, segundo, porque el ángulo de visión del 14 milímetros es mayor que este. Entonces, esto sí va a haber. Entonces, si ya tengo un 14, o un 14-24, o un 12-24, o un 15, ya me tengo que ir a un sistema que es un poquito más grande, que es este. Esto es el portafiltros. Los filtros aquí miden 15 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo. Que ya es... Claro, dices, es una barbaridad de grande. Esto son 100. Sí, 100 por 15, cuando es así. Dices, es una barbaridad de grande. Sí, ahora, te has comprado el 11-24 de Canon, te has gastado cuatro mil y pico euros, que vale el objetivo. ¿Y qué pasa? Que no vas a poder polarizar. Es que, si quieres polarizar, la única opción que tienes con aquel objetivo es usar esto. Es que no se puede hacer de otra forma. Y ya que vas a polarizar, pues además que puedas meter un degradado. Es que si no, no vais a poder utilizarlo. Entonces, eso, 11-24, 12-24, los 15, los 14, todos esos necesitan este tipo de portafiltros. La medida del filtro es estándar y este, concretamente este sistema, los de 150, cuando se van a adquirir, se le dice a la persona que te lo va a vender qué objetivo tienes, porque se hacen a medida para cada objetivo. Esto, el de Canon, del 14, no es compatible con el de Nikon, porque tiene un diámetro distinto y se hace a medida. Es una pieza que se adapta en el parasol, ¿vale? Que tenéis una cámara mirrorless sin espejo, o una cámara compacta que tenga rosca de filtro, o tengo reflex, pero trabajo con ópticas de poquito diámetro. Claro, el bomboncito de los sistemas de filtro es el sistema C-25 de Lee, que esto es un portafiltros donde caben tres filtros. Solamente esto. Que es una maravilla, realmente esto es una maravilla. Ah, esto, aquí caben tres filtros, aquí dentro. Claro, cuando esto puede cubrir objetivos hasta un diámetro de 72, 72. Entonces ya, claro, que tengo un 24-70, pues es un 77, mala suerte. Que tengo un sistema de mirrorless, pero de Olympus, por ejemplo, y tengo el 714, esto ya no vale. De hecho, para el 714 de Olympus, que es una cámara muy pequeña, como es un 7, hay que usar este. Que el portafiltros es más grande que la cámara, pero hay que usar este, si no se ve el portafiltros, ¿vale? Luego, en cuanto a construcción, por ejemplo, Benro, Benro trabaja en vidrio. Todos sus filtros son de vidrio, ¿vale? Benro es una empresa china, pero el vidrio lo hacen en una empresa alemana que se llama Shot, que es el que hace, entre otros, vidrios para Calzeis, para Leica, una empresa de mucho nivel. Y los vidrios están hechos allí, bajo el diseño hecho en China, pero el material es alemán. El vidrio, ¿qué ventaja tiene? Esto es como lo de las gafas, todos los que lleváis gafas lo sabréis. ¿Qué las quieres, de vidrio o de resina? ¿Qué diferencia hay? Pues las de vidrio no se rayan. Claro, pero cuando te pones unas gafas de vidrio y se te cae la cabeza, se pesa mucho. Pues aquí pasa igual, o sea, por ejemplo, es un gran sistema, da mucha calidad al vidrio, que no se os caiga. No se va a rayar, pero si se cae, pues se rompe. Es así, se rompe y este filtrito debe costar unos 119 euros, más o menos. En esta medida, ¿eh? Si ya os vais a esta medida, esto va por superficie. Si es de resina y se cae, no se rompe, pues se raya con más facilidad. Igualmente, ¿es muy importante que un filtro esté rayado? Pues francamente, ¿no? Si yo lo voy a colocar, o sea, de hecho, yo si vieseis las gafas mis cristales, aparte de huellas dactilares, tienen rayas y tal, y yo no las veo, porque está muy cerca de los ojos. Aquí pasa lo mismo, si yo este filtro le hago una rayita, no se va a apreciar. Entonces, ahí la cosa está. Luego, de resina, ahí sí que hay un... los que son de vidrio habitualmente son buenos casi todos. En resina, aquí sí que hay filtros que son francamente malos, y hay filtros que están muy bien. Por ejemplo, la mejor gama de Lee es de resina, y Lee es probablemente el mejor fabricante de filtros, o sea, por lo menos el que tiene el catálogo más extenso. Entonces, bueno, ahí, como en todo, hay gente que en resina está trabajando muy bien. Ahora, ¿eh? ¿Qué marca dices que hay Lee? Lee. L-E-E. Lee. Lee es, en cuanto a filtros, es la empresa más importante que existe. Es una empresa británica, solamente hacen filtros, y tienen unas 1.300 referencias. O sea, coquín, sí, o sea, nosotros tenemos coquín, porque hay que tenerlo, es un catálogo muy extenso. La calidad es muy inferior, es muy inferior. Esto de los filtros es como lo de los trípodes. Es que para las tiendas, al final vendes más, pero tampoco es ese el modelo de negocio. Tú, cuando alguien viene a comprar un trípode, pues mi compañero Miquel o Tony le va a aconsejar un trípode de cierto nivel. De hecho, yo he escuchado frases aquí, no, es que quería un trípode de 30 euros. Y decir, mire, no hay nada en el mercado que valga 30 euros y se llame trípode, ¿no? Que es cierto. Entonces, habitualmente, cuando vas a comprar tu primer trípode, compras el trípode más barato que hay. A los tres meses, vienes aquí y dices, oye, es que aquello que me compré, ya te lo dije. Bueno, ¿qué tienes? Pues el que te dije, es que es muy caro. Bueno, pues tengo otro en medio. Vale, y te compras el del medio. Y a los tres o cuatro meses, vienes y dices, oye, es que estoy haciendo fotos de larga exposición y hace viento y se mueve la cámara. Y al final te acabas comprando el primero que te habían dicho, pero te has comprado dos más en medio. Los filtros pasan exactamente igual. Voy a probar filtros. ¿Qué vale un sistema de filtros? 390, 400 euros, que es lo que vale. ¿Y no tienes algo más barato? Sí, tengo uno de 65. ¿Y se nota mucho la diferencia? Y dices, hombre, pues sí, se va a notar un poco. Ahora sí que, en cuanto a precios y calidad, estamos esperando, que me han llamado hoy desde los importadores de Benro, que en enero Benro saca una línea en resina. Intentando mantener este estándar de calidad, saca una línea en resina que dividirá el precio entre tres. O sea, un juego de porta, polarizador, degradado y ND, rondará los 150-140 euros. Que esto está en 400 y algo, ¿eh? El pasa que el portafiltros no va a ser igual. A mí este portafiltros, yo sé, el que tengo yo personal es de Benro. Es un portafiltros que es muy bueno, es fantástico. Está fabricado en aluminio en una pieza. Es regulable por todas partes, o sea, yo puedo regular la dureza con la que se van a deslizar los filtros. Tengo aquí unos tornillitos que me permiten calibrarme estas cosillas. El polarizador me queda súper integrado dentro del portafiltros, me queda detrás, o sea, a mí este sistema de movilidad me va muy bien. Y luego el hecho de que vaya roscado hace que el montaje sea un poco más lento que esto, pero es muy seguro. O sea, esto es seguro, pero eso es muy seguro, porque va a rosca. En el sentido de que, claro, si haces nocturna es bastante fácil que se te enganche el guante con la leva, con lo que leva esto, y que se te vaya todo el sistema por ahí, ¿no? Claro, te podría pasar. No, a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Pero lo ves y entonces dices, la rosca es más segura. Lo que pasa es que esto realmente, para hacer una fotografía urbana con filtros, es una maravilla, vamos a ver, pam, pam, vas quitando, vas poniendo. Son cuadrados menos el pola, el polarizador es redondo. Dime. La combinación de los tres filtros, o sea, sí que sería conveniente que o todos son de vidrio o todos son de resina. En teoría. Luego, esto es una cosa de irlo probando. O sea, tú, lo suyo yo, para saber las dominantes de los filtros, hago también, me cojo una pared blanca, ¿vale? Me hago un balance de blancos personalizado contra esa pared y hago una foto sin filtro. Luego pongo un filtro y hago otra foto. Luego pongo, quito ese y pongo otro y hago otra foto. Y luego me las amplío todas y me las pongo todas seguiditas y veo qué coloración me da cada filtro. ¿Vale? Si tú haces una combinación de resina y vidrio y la dominante es asumible, ¿qué problema? Mejor. O sea, va a salir más ligero. La resina es que es muy ligera. Dime. ¿Lucroi? Y hace poco estuve en un taller con Mario Rubio, no sé si lo conocéis, el fotógrafo nocturno, que es embajador de Lucroi. Y no es por hablar mal de nadie, que también los podéis conseguir arriba. Pero lo vi, lo vi y me llamó la atención. Sacaron un sistema nuevo de 150 económico. Y así como puso el filtro degradado, por arriba se les halló por abajo. El filtro aquel vale 330 euros. Un degradado de tres pasos de vidrio para 150 vale 330 euros. Y es que cayó de arriba a abajo. Y digo, no, es que tendrías que haber ajustado las llaves al en primero y no sé qué. Bueno, lo que sea. Pero no puede ser que con la configuración de fábrica pongas el filtro y se te caiga. No puede ser. Y el vidrio de Lucroi, yo es que cuando empecé a probarlos, ellos usaban los filtros NISI, que tiene algunos que están bien, pero por ejemplo el NISI de 10 pasos sí que da una dominante magenta que es complicadilla. Es complicadilla, sí. Si la luz no es muy buena, es complicadita. Yo, o sea, se podrían pedir arriba, o Haida, por ejemplo. Haida es un sistema que no está mal. Yo particularmente, a mí hasta ahora, de los mejores resultados que he obtenido, los he obtenido con Benro. Me parece excepcionalmente bueno el polarizador que fabrica Lee. Y también la casa que importan estas dos marcas también importa Zeiss. Pero me parece mejor el polarizador de Lee que el polarizador que hace Carl Zeiss. O sea, que realmente me parece un polarizador excelente este. Pero este no lo puedo integrar en ese sistema. Pero ahí ya te digo, no hay un sistema que sea mejor que otro. La verdad es que dan bien casi todos. Y luego estas dos dan excelentemente bien. Pero si vais a hacer este paso, bueno, podéis empezar, podéis hacer lo que os he dicho del escalonado. Porque a lo mejor tampoco está mal. Te gastas 69 euros, te compras el sistema de cooking, ves lo que implica hacer una foto con filtros, ¿no? De enfoque, hiperfocal, tal, no sé qué y tal. Y dices, esto no es lo mío. Y te ha costado 69 euros. Ya está. No pasa nada. Ahora sí, claro, si te gastas 429, has de tener muy claro que esto lo vas a usar. Una cosa importante de los filtros, que creo que lo he dicho antes, pero incido, ¿eh? Lo que un filtro os deje hacer no tiene nada que ver con la cámara. Es decir, yo puedo comprar una cámara de 6.000 euros con una óptica de 4.500 euros y no podré hacer esa foto. En cambio, con una cámara de 300 euros y una óptica de 150 y un sistema de filtros, puedo hacer esa foto. De hecho, hay alguna foto que sale por aquí, que yo para mis fotos familiares uso una compacta bridge, que tiene rosca de filtros. Y está hecha con cámara compacta. Pero con los filtros, yo puedo corregir el contraste, ampliar el tiempo de exposición, polarizar. Entonces, la reflexión un poquito es esa. Independientemente del equipo que tengáis, estas cosas, pues esto, es imposible hacerlo sin un filtro. Es que no se puede. O sea, ¿cómo consigo yo hacer una foto de un minuto y medio con luz? Es que no puedes. Dime. Cuando pones varios filtros, sobre todo el ND, que no ves, ¿desde el enfoque lo haces el manual primero? Sí. Me pregunta de cómo enfoco cuando pongo varios filtros. Sí, evidentemente lo primero que hay que hacer es enfocar. Montas la cámara, pones el portafiltro, sin ningún filtro. Bueno, puedes enfocar en autofocus, pero una vez tengas el punto de enfoque donde tú quieres, lo desconectas. Desconectas el automático, porque si no, cuando pongas el filtro, la cámara se va a volver loca. Entonces, dejas fijo ya el punto manual. Y a partir de ahí empezáis con el sistema que os he dicho. Pues primero polarizamos, luego ponemos el degradado y luego ponemos el ND real. Luego hacemos el balance de blancos, que con el balance de blancos, contestando la pregunta que venía antes del fondo, yo podría hacer que mi foto sea más cálida, más fría, más... Todo eso lo puedo hacer desde cámara. Y el balance de blancos sí que se comporta como un filtro óptico. Se comporta igual. Me pregunta por la posición de polarizador si tendría que ser lo más alejado de la cámara. Ahora, según, si te has decidido por el sistema de Lee, no te queda más remedio. Es lo más alejado de la cámara. Si te has decidido por el sistema de Benro, el polarizador es lo primero. ¿Lo primero que es lo más alejado de la cámara? No, no. Aquí va lo más cerca. Pero lo primero quiere decir que es lo primero que has de ver. Lo primero que tú has de ver es la polarización. Porque ni el ND degradado ni el ND liso te van a dejar ver el efecto de la polarización. Entonces, pones el polarizador, polarizas, pones el degradado y colocas el degradado donde a ti te parezca bien. Y luego ya pones el otro que afecta a toda la imagen. Pero ese tiene que ir muy cerca. No, no. No tiene nada que ver con el orden de alejar. Yo este lo puedo poner en la guía exterior y el ND en la guía interior. El más cerca, el filtro más cercano a aquí, ha de ser el ND liso. Ese ha de ser el ND. Y luego, con los NDs, tenéis que tener en cuenta una cosa, que esto los sistemas lo llevan casi todos. Por ejemplo, el de Benro lleva una especie de bolsa elástica opaca que se pone antes en el tubo del objetivo para cuando el sol está aquí o aquí es muy importante taparle el lateral al filtro. Esa bolsa se estira un poquito y se queda aquí ajustadita y evita que la luz entre por aquí. Porque esto funciona como un prisma óptico y vais a tener un arcoiris. Así, literalmente, vais a tener un arcoiris. Entonces, es muy importante tapar eso. Si el sol está muy aquí, yo tengo... No he puesto esta de Mickey, no. Tengo una foto que hice en Noruega, un paisaje, que está... Está la cámara así y estoy yo aquí con la chaqueta abierta al lado de la cámara para evitar que entre la luz por el lateral del filtro. Porque si no, se descompone. Sí, pues sí. Sí, me pregunta si los filtros se pueden utilizar unos filtros con otros sistemas. Sí, porque las medidas son estándar. O sea, los sistemas de filtros, el 75 que yo sepa de momento es del I, solamente lo tienen ellos, pero el 100 y el 150, eso es estándar. De hecho, yo en mi portafiltros de Benro tengo filtros de que ya tenía de otras marcas. La pieza clave de esto es el porta. O sea, os tenéis que sentir cómodos con el portafiltros. Eso es lo más importante. Que os guste, que lo pongáis con facilidad. Esa es la pieza clave. Y a partir de ahí vais decidiendo el tipo de filtro que queréis luego, que eso ya podríais elegirlo de una marca o de otra. Eso ya da igual. Pero el portafiltros os tiene que gustar. Y luego, a la hora de comprar un filtro, a la hora de comprar un sistema, os tenéis que fijar en la óptica más grande que vayáis a filtrar. Y tenéis que comprar el sistema para esa óptica. Porque luego, de grande a pequeño, siempre se puede adaptar. O sea, hay arandelas adaptadoras que valen 6 euritos. Y te adaptan un sistema de 100. Por ejemplo, esta cámara, que es muy pequeña. Y aquí podría ir un sistema de 75. Pero le he puesto un sistema de 100. Eso sí lo puedo adaptar. Entonces, claro, la óptica más grande que vayáis a filtrar, esa es la que manda. Porque ese sistema os va a valer para todas las demás. De hecho, yo la foto esta que tenía, el making of, que salgo con mi hija, ahí utilizo un objetivo de rosca 49. O sea, un objetivo que es así de chiquitín. Y le pongo este sistema. Pero hay una arandela que me cambia de 49 a 82. En un paso solamente. Entonces, claro, mi objetivo más grande me obliga a tener este. Y luego todos los demás son más pequeñitos. Pero bueno, pues me compro este. ¿Que me hubiera gustado tener el más pequeño? Sí, pero... Como quiero un 70-200, pues me aguanto. ¿77 y 82 compras para el 82? 77 y 82 compras para el 82. Por ejemplo, este sistema, la rosca nativa es de 82. Y se distribuye con un adaptador de 77. Ya, de serie. Entonces, a ti te va perfecto. Pero siempre es el más grande. Esto, si entráis en la página web de Lee, ellos tienen el System Calculator. O sea, es súper fácil. Tú le dices cuál es tu objetivo y el sistema te dice cuál es el... La web te dice cuál es tu sistema. Es así de sencillo. Buscáis el más grandote que tengáis y lo pones ahí. Yo tengo este, de tal marca. Tiene todos los objetivos estándados de alta. Entonces, quiero este de tal marca. Y te dice, pues tienes que ir a un sistema 100 o 75 o 150. Y luego tiene muy bien que tienen limitaciones. Por ejemplo, Olympus fabrica un 7-14. Entonces Lee te dice, si compras el sistema de 100, lo puedes utilizar de 9 a 14. Ahora, si lo quieres utilizar de 7 a 14, has de comprar el sistema de 150. Pero que está bien porque sí que hay clientes que dicen, pues yo me compro el pequeño y lo utilizo a partir de 9, que ya es un 18 milímetros, efectivo. Que ya está bien. O sea que realmente la calculadora esa es muy práctica. Para saber, para orientaros, porque... Y si os da pereza entrar en la web, arriba se lo saben, ¿eh? Que no se lo preguntáis a cualquiera de arriba y es que os dirán lo mismo que yo. ¿Cuál es el objetivo más grande que tienes? Este, pues te has de basar ahí. Has de irte al más grande. ¿Hay adaptadores para más pequeños? Sí, 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 siempre. Y luego... Exacto. Siempre, a pequeño, siempre me preguntan si hay adaptadores para pequeño. A pequeño hasta... Para objetivos de rosca, 39. O sea que... Para objetivos de Leica, básicamente. Es que me he perdido cuando hablábamos de los precios que nos preguntan cuando hablábamos del cooking. Sí. Y yo de Vicerpro y hoy si no me gusta. Me pregunta por el precio de cooking. Yo realmente los precios no me los sé de memoria, pero creo que ronda de solo 69, una cosa así. Un kit ya. Un kit de tres filtros con portas. No tiene nada que ver con esto, ¿eh? Eso ya te lo digo. Las ópticas iris llevan algún filtro, ¿no? Los que se ponen dentro del barril. Pero ahí no puedes poner un degradado. Ni un polarizador. EDD, sí. Lo que pasa es que... No las he probado. No las he probado. Tenemos arriba y todavía no he tenido opción de probarlas. Yo tuve un objetivo Sigma hace años. Que llevaba un sistema de filtrado interno. Claro, al final, ninguna tienda vendía los filtros. Porque son unos filtros así de pequeños. Nadie los tenía. Que era un desastre aquello. No puedes poner un polarizador. Fabricaban solo un ND. Bueno, al final no usan nunca los filtros. O sea, aquí sí. Aquí sí que hay fabricantes que van alimentando esto. Pero fuera de aquí no. Digo que aconsejas el 0,9 para el degradado. Pero para el ND... Vale, voy. Esto, sí, esto me he dicho que lo respondería antes y no lo he interesado. Dice que aconsejo el 0,9 para el degradado. Sí, o sea, si queréis comprar un degradado y solo uno, compramos un 0,9. Y luego respondo lo otro, ¿vale? ¿Por qué un 0,9? Porque un 0,6 son dos pasos. Dos pasos, mejor que peor, yo me los puedo llevar con la Airroom 3 y ya no. ¿Vale? Entonces, yo me compro el más opaco y como es un filtro que yo lo puedo mover, aquí están todos. Aquí está el 0,3, el 0,6 y el 0,9. Según la altura a la que yo lo ponga, los tengo todos, ¿vale? Solo en un filtro. Luego, si hay aplicaciones más específicas y creéis que necesitáis otro, pues siempre estaréis a tiempo. Pero con este realmente es difícil necesitar otro. Y la otra pregunta que me hace el compañero es para los que son NDS normales. Si os dedicáis al paisaje, dos filtros, o sea, y solo dices, voy a empezar con uno, yo os aconsejaría el ND 1000, el de 10 pasos. Es el que realmente... ¿El movimiento o en los pasajos? Claro, es el que realmente os va a permitir, yo que sé, hacer fotos de 30 segundos al mediodía. ¿Vale? Te va a permitir hacer eso. Tú te pones un diafragma 16, bajas el ISO a 50 y pones el ND 1000 y al mediodía puedes hacer una foto de 30 a 20 segundos. Si la situación ya no requiere tanta opacidad, bueno, como tienes el diafragma y la ISO, pero si algún día te sale la necesidad de decir, oye, mira, quiero hacer una foto de la plaza de España y quiero que todos los coches salgan como líneas y lo quiero hacer de noche. Pues a lo mejor es una foto que la tienes que hacer en dos minutos, ¿vale? Pues es un filtro que te va a dejar de hacer fotos de dos minutos. Y yo, una de las primeras aplicaciones que hice con ND, que la hice con película todavía, fue en un viaje a Roma y quería obtener una foto de la fontana de Trevi sin gente. Entonces, madrugué mucho, dije, bueno, la gente viene de día, pues yo madrugo. Me levanto a las 4, me voy caminando hacia allá, súper contento, me encanta madrugar a mí. Y cuando llego había, literalmente, un autobús de señores y señoras japoneses haciendo fotos. O sea, los 60 por ahí. Claro, era de noche, monto la cámara en trípode, utilizo un ND de 10 pasos, claro, de noche, con un diafragma 11 y un ND de 10 pasos. Y la película fotográfica, además, tenía una cosa, que era el fallo del índice de la reciprocidad. O sea, a partir de cierto nivel de tiempo, a partir de un segundo o dos segundos, si yo quería conseguir el doble de luz, a lo mejor la exposición tenía que ser cuatro veces más larga, y a partir, no era como ahora, que es lineal, sino que era una curva logarítmica, ¿vale? Resumen, una foto de 35 minutos. ¡Pam! Que no salió nadie. Entonces, es un filtro antituristas. Entonces, realmente, tenemos un vídeo colgado, que lo grabamos Irene y yo, para presentar este sistema, y nos vamos, no sé cómo se llama la calle, la callecita esta tan famosa de Barcelona, que pasa por al lado de la catedral, y tiene un puente, la calle del Bisbe. Ahora punta. Fuimos ahora punta, y montamos un trípode ahí, ahora punta. Y tenemos la foto sin filtro, que la calle estaba rotada, y la foto con filtro, que la calle está vacía. O sea, estos filtros, realmente, lo que os decía antes, prolongar el tiempo de exposición, da mucho juego en fotografía, no solamente en paisajística, da mucho juego en fotografía. Dime. El filtro de protección, que normalmente... Vale. Me pregunta por los filtros UV, que es el filtro de protección que llevamos en la óptica, sí, evidentemente, si ponemos esto, aquel hay que quitarlo. Aquel hay que quitarlo. Primero, porque va a separar todo el sistema de aquí. Segundo, porque ya no va a proteger, porque realmente si se cae esto, lo que se va a romper es el filtro este, no el otro. Ya no protege. Y porque eliminamos un cristal. O sea, al final, elimina reflexiones. ¿Los filtros? Sí, para cuando se cae la óptica. O sea, cuando una cámara... No, no, para la ultravioleta ya lo lleva el sensor. De hecho, a estos filtros ahora ya no... Se les llama UV todavía, pero realmente... O sea, las cámaras, por gravedad, no por raíz de Murphy, cuando se caen, se caen así. ¿Vale? Esto pesa más y se caen de frente. Entonces, que un filtro te absorba al golpe, pues está muy bien. Yo, de hecho, llevo el filtro y el parasol. Entonces, si se cae, pues rompo el parasol y rompo el filtro. Pero el objetivo posiblemente sobreviva. Ahora, si utilizáis ya... Yo cuando voy a hacer fotos y llevo esto... Claro, es un filtro que ya me dejo en casa, porque no lo voy a poder... Me va a molestar. Me va a molestar. Y el parasol también me lo dejo en casa, porque tampoco... Tampoco me cabe. ¿Queda alguna duda más por ahí? Pues si os parece bien... Nos vamos a comer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.